...independiente, se puso el casco para evitar problemas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene, amigo! Tranquilo, está todo bien, ¿eh? Está todo bien. Tranquilo, ¿eh? ¡Epa, epa! ¡Tiene, le van a meter! ¡Tré a cero, no hay manera! Me está haciendo recordarlo del otro día, el 3 a cero del otro día. ¡Ah! ¡Tiene, sí! ¡Y viente, amigo! Y ahora, fraternidad cultural Tinku Guachas. ¡Bienvenidos! ¡Tinku Guachas! ¡Aquí! ¡En la noche del domingo, Javier! Estos son los aplausos para recibir a los primeros escuadrones, los escuadrones infantiles. ¡A ver, los aplausos! ¡Miren cómo van a ver a los nenes! ¡Ahí, las nenas también! ¡A ver, vamos! ¡Los aplausos para el escuadrón infantil de Tinku Guachas! En un día martes 16 de febrero del 2008, reunidos un grupo de jóvenes del barrio Esteban Litz, de la nueva ciudad, decidieron formar en una nueva fraternidad cultural Tinku con invocación a la Virgen del Socamón. Así nació el Tinku Guacha, palabra quechua que significa encuentro, y Guacha, palabra quechua que significa huérfanos o tormento de los pobres. El encuentro Tinku nace como consecuencia de la defensa del alineamiento de sus terrenos. Para todos, como una evocación mística a la Pachamama, que para recibir sus dones y abundancia del cultivo y el derramamiento de sangre a la madre tierra. Aquí están con nosotros, Tinku Guacha, los aplausos de todo el público. Y esos cuernitos, ya son maduros esos cuernitos, ¿no? Epa, amigo, no me mide así, no me mide así. Como que, ¿qué me queda junto? No, no, amigo, no me ofenda, ¿eh? Por favor, bienvenido, gracias por estar, Tinku Guacha con nosotros. Cuidado, cuidado que estos son más grandes que hace rato, ¿eh? Por eso, no, no, me mira a mí como diciendo de uno que está con un mil sesenta. No, 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 tampoco. Tiene ganas de medirlo, ¿eh? No, vamos a destacar que sus fundadores son Arnaldo Guerrero y Rosa Marín, presidente, Abel Burgos, coreógrafos, Leonela Guerrero y Leandro Guerrero, encargados de la banda, Hernán Guerrero y Franco González. Guía del escuadrero mayor, Fernando Mendoza. Guía de llameros, Franco Morales es su reina, precia mis hijas. Los aplausos del público. En la compañera con palmas al ritmo de la banda, vamos. Este es el mejor premio para los artistas. Danza con más ganas, con más energía, porque ustedes con las palmas están expresando su agrado por el ritmo, por la danza, por la música. Así que ahí está, ahí está, ¡vamos las palmas! ¡Qué lindo, qué lindo cuando se escucha las palmas del público! ¡Vamos, palmas, palmas! ¡Vamos, palmas! ¡Vamos, palmas! Están ejecutando el tema de la cantada, el tema bailando, y dice... Bailando, se alocó, bailando, se alegró la vida, una vez y otra vez... ¡A ver! ¡Vamos! Bailando, se alocó, bailando, se alegró la vida, una vez y otra vez... ¡Vamos a bailar, vamos! ¡No! ¡Esta es el cantor que tenemos! ¡Esta es el cantor! ¡Viene! Los ingredientes de la cantada de los sampedrinos, gracias a la otra... ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Dime la palma! Y no, ¿qué van a decir la gente de San Salvador? ¡Son aburridos los sampedrinos, van a decir! ¡No, no, 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 para nada! ¡Y ahora, el Dark World! ¡Oh, oh, oh, oh!